Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a mostrar cómo quitar los impuestos en Shopify. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro panel de control y aquí vamos a seleccionar la opción que está a la izquierda de configuración. Una vez aquí vamos a seleccionar aquí esta opción que dice impuestos y avanceles. Fíjense algo antes de hacer esta opción, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Si ustedes van a productos y seleccionan cualquiera de sus productos, van a ver que en esta parte del precio tienen habilitado esta opción que dice cobrar impuestos sobre la venta de este producto. Muy bien, ahora si yo vuelvo a la parte de configuración que era donde estábamos anteriormente, me voy nuevamente a impuestos y aranceles, voy a bajar y me voy a encontrar con esta opción que dice configuración global. Y me voy a fijar que esta opción esté desactivada. Fíjense que si yo pongo aquí, dice incluir impuestos sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío. Si yo lo que quiero es quitarla, debo mantener esta opción desactivada y luego de hacerlo simplemente presiono guardar. En este caso ya yo la tenía desactivada, pero si lo doy aquí, presionamos guardar y listo chicos. Esa es la forma de ustedes desactivar los impuestos dentro de su tienda de Shopify. Espero les haya servido el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.